y ya yo la que la gente de youtube puta madre me vale huevo ya y hasta ahora sí ya se arreglo ya la que tal gente de youtube estamos aquí con un chingo de la gente marca nada piche guillén el equipo se pudo llamar a la puta esta noche y así a la tarea pero ante un mito de corazón tampoco el pp ahora bueno hola pinche de la ciencia y el 4 matricio mentira es alegría todos en el caso preparado para el pp el 30 No te voy a comprar, no jodas Y hola, ¿qué tal gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo capítulo de Skyblock El número 4, ¿no? Lo que sé, yo no sé de tu serie Ya, saluda, pendejo Se está peleando con su hermanita, maricón Habla, pendejo Puto Ah, no vas a saludar, entonces jodete Saluda, puto No, no Por mí que está peleando Hace con su tía, el puto Huevón, estoy grabando Ah, huevo Ahora sí, me está yendo mejor El YouTube El YouTube, digo, el pinche micro Ya tengo un superfile Ahí está Saluda, rasurada Saluda, rasurada Bonito, bonito Vamos a dejar la piedra y vamos a ir por todos Bueno gente, para las personas que no conocen a este huevón Se llama Guiller Nos saluda el puto No sé por qué Vamos a subir un poquito el volumen al micrub No sé por qué Jolines no habla o sabrá cortar la videollamada No, no se ha cortado La videollamada La llamada Pero no contesto ese huevón Habla Me vale verga tu tía Habla Y hola a todos espectadores Soy Stragillin y me perdonen por esa interrupción Porque Fails Soy tu madre Ya, ya, ya Somos zombies, somos zombies, un creeper Pena de color verde Mender McCroya Y con ladillas Y con ladillas Me va a matar el esqueleto, no me jodas Ja, muy puto Oh mierda, me mató Que pendejo Me mató en el aire, no mames No mames No mames Una pinche madre me va a matar en el aire Vamos a movernos un poquito a ver qué parecemos Una pinche lugar de aquí No mames No mames ¿Cuándo será el día que tenga bastante cómics? Aparecer o no No, no Que pendejo A ver, ¿dónde está escribiendo? Ametep, ametep No puedo escribir Ay, la concha de su madre No mames, no mames A ver, era el pe No, no es al revés, mongole Es primero mi nombre y después mi nombre Ah, no, al revés No, se está viendo bien la cachicha Ya, 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 ya Me caigo Huevo Ya está Es bueno que deje mi pico Vamos a repitear este huevón No quiero hablar de su canal Oh yeah Habla sobre tu canal Lois Porque tu canal es un canal hecho en YouTube, obviamente Tendejo Tendejo Empésame, ¿tienes el cobentón? A ver, estoy recogiendo cobentón, va a ser el generador de cobentón doble Y hago prácticamente Minecraft igual que esta jugada Pero lo malo es que sube cuando tiene ganas Cuando tengo ganas, exactamente Si, que voy a hacer un video sin ganas Si, tipo Angelo, no, no Jajaja, payaso de mierda Bueno, pueden pasarse a mi canal Que supongo que este lo va a poner en la descripción Ah, claro, claro No lo voy a poner, si quieren no lo pongo No mandes Ahora voy a recoger mi espadita Con sus 61 suscriptores fantasmas ¿Quién? ¿De quién estaré hablando? Ah, no sé Erobrine, seguro Ah, de repente Jajaja, se corrió No me jodas, vete Clipper No está mi espada ahí No me vale pene, no está mi espada Las interrupciones que tiene Giger es porque su madre está Su tía, su primita que hace parkour también Y suena pedo también Su sonida de su... Se lo debe grabado seguido Como han visto Seguro veintitantos No hice la segunda parte porque no quería complicarme tanto La casa está bien chingona Para mí Para mí, no por ustedes Para mí Eh... ¿Qué más? Casi se paga la piedra de leche En cualquier momento Viene mi puta hermano Y ahí está Ya, eh... Vamos a seguir Anda, cámite tu sueldo, no joder Vamos a recoger madridita Si vas a salir, ponte la casaca Si vas a salir, ponte la casaca Si vas a salir, ponte la casaca Ah, huevo Vamos Pásame tu cobre La cobesta en Giger ¿Qué? No, estoy grabando No jodas Estoy grabando No jodas Ya te dije Me escuchas a mi hermano. No cobro Es gratis El canal de Giger siempre estará en el, en el video de edición Es que me acuerdo Es que me acuerdo poner tu canal Si recogí ahorita más cobles que estabas a hacer, a hacer el doble Pero Ah, huevo que no tiene cobles ¡Uy! ¡Un bloque! ¡Ahí! ¡Acá uno! ¡Acá uno! ¡Acá uno! ¡Acá uno! ¡Ah! ¡Falta más cobblestone! ¡Dame el cobblestone! ¡Pero habla, perra! ¡Habla! ¡Estás callada! ¡Ahorita lleva la piedra! Eh... Como escuchan sus primitas de parkour Si quieres, pásense por su canal de sus primitas ¡Pásame la cobblestone pendejos! ¡Los vas agarrando! ¡No me va! No me va... ¡Deja de ponerte el game mod! él es el único de los de los tantos amigos que usa el gamemod para todo y por eso no me gusta darle OP al puto es el que usa el poder de Herobrine el magasho ay puto madre casi me quemo me busque a él es esta regla vamos a seguir haciendo el esto de cobblestone el esto de cobblestone como escucha el esto el esto, claro el esto no la cosa, el esto el esto, como escucha, escucha maltrato, maltrato si quiere pasarse por el canal de guillermo para más maltratos de niños ahí le dejaré su canal no es costumbre con lo maltrato de los niños yo es costumbre y ahora si pásame la cobblestone y tirala bien lejos para que hayan dejado vuestro pendejo no tienes una tira bien puto no manes, está poquito tiene acá está a ver, usar la lava sale la lava ahora tengo que abrir para más tengo que abrir más acá para hacer el generador doble a huevo y se cayó aleluya voy a hacer el generador doble pero a ver donde mierda era la piedra acá, que era? y este generador cobblestone doble no es mi nombre es anciano que puta madre jajaja es costumbre que esté así y trolleando a trolleando al que echa un mapa es normal es normal este hueón pues no me gusta grabar con este hueón pero como no hay nadie jajaja mala suerte para mi realmente es de araña vamos a ver si hay mala suerte mala suerte para mi con estoy vengando del mapa ah si verdad ah tu por lol el es el único hueón que no pudo hacer un parkour dominó el primer el primer level y si no ponía ayuda este multi se lo cachaba en vivo y en directo se saltó media parte de lo último mi mano el pensó tu eres el único y yo te que no hice nada pasame la cobblestone esa es otra cosa que que el multi te haya trolleado a ti Google tiene mejor computadora que yo que si si no jodas seria? xbox que? si si tiene que coño? tiene xbox el puto yo que le coño el interés si tiene xbox xbox a ti a mi no pásame la la cobblestone así monstruo generador doble el generador doble lo hice en un mapa de aventura con un mapa de survival de huevedo de los fines de semana que? que si esta totalidad vas a ver que ser minero para tener lo que vive bien grande a huevo a huevo no destruya huevo estoy atrapado a la verga o la verga vamos a poner uno mas porque tengo medio que se haga obsidiana en el primer capitulo no a huevo que no y el generador de cobblestone no mames ves este es el fena el generador doble no mames ahorita psss o si diana a la verga abajo no mas pica huevo ya tenemos generador de cobblestone doble a huevo a huevo donde mas sera ponerle aquí porque no se vuele y a huevo ya tenemos un generador de cobblestone doble y tu que decías que te gustaba el pene jaja puta madre jaja acuerdese que estamos haciendo los retos antiguos no estamos haciendo los retos los nuevos que son como 60 creo Que me pasé casi toda mi juventud haciendo las series La mitad de su canal está lleno de Skyblock Skyblock of Angelo No No, la mitad no, 95% de su canal está lleno de Skyblock ¿No te acuerdas el primer episodio que grabé? Cuando estábamos con el... ¡Ay puta madre me bugué! Hola a todos, soy Angelo y les traigo el primer episodio de Skyblock Con el skin de... con el skin de... de Anonymous Ya, ya, ya A ver, vamos a agrandar un poquito A ver, a huevo Eso es ser parkour igualita que tu pyme Hay que ser parkour Eh, presame la cobblestone Ya te la tiré, no mames, que le existe eso Ay, 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 la recogí El árbol blanco no crece, la puta madre A ver, ¿dónde está la cubeta? A ver, ¿dónde está la cubeta? ¿Dónde está la cubeta? Eso tardó bien en crecer, o quizá no tiene mucho espacio Debe ser Vamos a darme tres cubos, son por lo menos cuatro normales Eh, sepáralo y ten cuidado con el que se caiga la tierra A huevo, mira, super magia del magasho, mira ¿Creció? Sí, güey No seas pendejo, no hayas usado magasho, pues te voto No, yo lo hice Mira, justo lo iba a quitar Y cuando le di el golpe, apareció la madera, no es malo Para mí que te quieren los árboles blancos Los blancos, todavía Si tiene magasho, la próxima lo trolleamos peor Pero, a ver A ver, no, 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 no soy magasho Está salvado por esta vez el puto Voy a ver cuánto vamos grabando porque la última vez me he pasado Del límite Y a ver, me vale verga, me vale verga pasarme del límite, pero Pinche, el pinche Smartmoving, me vale huevo Smartmoving Bueno, es que no lo podías instalar con el open pine Ay huevo, me caigo, me caigo, a huevo, me caigo Que pedo, a la verga Todavía no se echó un piso abajo, a la verga Qué putiza, no, no, me caigo, me caigo, a la verga Voy a subir porque tengo toda la tierra Pobrecito Ah, asesinato por esta agua No, no tape el agua, no tape el agua porque tengo tierra huevo Sí, sí Al huevo con el Smartmoving me buge un huevo Ahora sí ¿Quién manda? Ni más, está Lomarmoving Ay, la concha de su madre, ay la concha de su madre Yo estoy picando a los árboles, picando, no cortando, picando Porque estoy usando el pico Huevo Tengo que ser minero, ahora sí está mejor Uah, ya está Huevo pinche madera blanca Ahora vamos a tapar Tienes, tienes cobblestone, ¿no? Sí, tengo el 17 Tengo que tapar todo esto donde está la tierra Sigue recogiendo nomás No quiero que se caiga ni una tierra porque necesitamos la tierra para hacer los motivos Entonces esa hueada Agōgada G Sierra ¡G Sierra! ¡Así, membresos de Nintendo Game feud! Mi pico también se rompe, ¿eh? Guarda el cobblestone en el baúl ¡Espera! Necesito un pico Justo tengo 3UEGO LOL Madre Árbol y blanco, ese huevo No, 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 no No, no, no La madre, no Pinche chip culero no sirvió la mamada Ya, ahora sí, ahora sí A huevo, huevo, huevo Hazte carbón Pero no es la madera blanca ahora sí me fijo cuánto voy grabando creo que vamos a hacer lo menos me parece a mí pero huevo voy a comenzar a grabar a huevo la madre o la concha de su madre con el mirilis pobre hermanito de ángel no le das de comer ni siquiera no jodas no le das comer a tu hermana después de todo el desmadre me cago en el botón de grabar me cago en el botón de grabar deja la cobesta cuando con esto no tiene coberto llevamos 17 minutos y no encuentro cobesta mamá yo ya tendrá como dos estados tienes que tú quieres joder bolines tío padre ya colines nacho dice mi hermano colines nacho no va a tener un esqueleto y lo chingamos a huevo vamos a chingarnos un esqueleto pero pobrecito seguro tiene familia no lo traigues no vengas pehueo muere puc ay me quedo sin comida maten a ángel o no por todo lo mío corre pendejo la pulga de la mano el agua está jajaja no mire arco necesito un arco puta madre hay que ser a huevo tiene a jajaja no esta madre mata ángel a mí no a jajaja a huevo no vengas no vengas pincho se va a caer no mames ahhh street fighter puto no tiró nada y bueno gente de youtube esto es todo por hoy, like, comenten favoritos y en ESPARTA y adiós bueno a todos gente de youtube esto es todo por el episodio de hoy de skyvlog like comenten favoritos y... GOLIN TRIGO GOLIN NOCHO